Vamos a dar la bienvenida a los que están sintonizando por medio de nuestras redes sociales también, igual familia, podemos dar la bienvenida, gracias por acompañarnos a ustedes también y estamos felices para terminar y listos para terminar el tiempo que hemos compartido las últimas tres semanas, esta es la tercera semana de la serie que era la historia de los dos hijos, los dos hermanos, ¿cuántos estuvieron aquí para las lecciones de esas? ¿Los platico? Ok, varios de ustedes, entonces es la tercera semana, no va a pasar mucho tiempo en lo que ya hicimos, pero ya preparamos dos mensajes anteriormente que están en línea, los puede encontrar en las redes sociales, hablamos del hijo menor, que la historia es del hijo pródigo, hablamos del hijo menor, hablamos del hijo mayor, la semana pasada, le voy a hacer una confesión hermanos, ha sido unos días muy emotivos aquí en el templo, la semana pasada ya está este mismo día, tuvimos la oportunidad de hacer un llamamiento al altar, hemos estado orando por las familias, hemos estado orando para la gente y lo que he notado la semana pasada y esta semana es que para cuando llego a este servicio a las una y media, llego bien emocionado, llego muy emotivo, muy llorón, no sé qué está haciendo Dios, estoy muy feliz con lo que está haciendo, entonces quiero compartir, pero a la vez a ustedes les hablo y les comparto un poco diferente que a los demás servicios, no sé por qué, es algo que Dios me ha dado, me siento como que este servicio es algo que se está formando, una familia que se está formando, que está en proceso de formación, amén, entonces les voy a compartir un poco de eso y con esa idea, la lección va a ser un poco distinta a lo que ya compartí hoy, pero es para ustedes y el tema principal es que para empezar para este servicio hermanos, déjenme decirle, el amor de Dios sigue transformando las vidas, amén, el amor de Dios no ha perdido nada de su potencia para alcanzar las almas, cuántos me pueden celebrar con un amén, el amor de Dios hasta la fecha, hoy día es transformativo, cambia las vidas, alcanza las almas, renueva la gente, el amor de Dios es importantísimo y el amor de Dios es el tema principal de hoy, la semana pasada, antepasada era el menor, el hijo menor, el hermano menor, luego era el hijo mayor y hoy el título del mensaje es nomás voy a hablar del narrador solamente, la persona que estaba dando la historia en Lucas 15 y para empezar lo que voy a hacer hermanos es que quiero regresar un poco a Lucas 15 porque compartimos estas últimas dos semanas la historia del hijo pródigo que era Lucas 15 del 11 al 32, la leímos juntos, un pedazo de escritura, tenemos dos semanas en ese espacio pero quiero regresar a Lucas 15 capítulo, digo capítulo 15 versículo 1 donde empezó el capítulo porque ahí vamos a agarrar el saborcito de por qué Dios compartió esta historia, por qué estaba hablando Jesús del hijo pródigo así que vayan conmigo a Lucas 15 versículo 1 del 1 al 10 y vamos a compartir un poco de la razón por lo cual quiero hablar hoy del narrador y la razón por lo cual Jesús compartió la historia para empezar, Lucas 15 1 dice así la palabra de Dios, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama, me encanta eso, de mala fama, escandalosos, a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús, capte esto hermanos, los pecadores, los pecadores peores que ustedes pueden pensar, los borrachos, los que se enojan, los que golpean a la gente, los ladrones, cualquier persona que usted pueda pensar, si Jesús está plantado ahí enseñando quieren escucharlo, van hacia él, corren hacia él, él los atrae, hablamos un poco de eso la semana pasada, entonces mire lo que dice la palabra aquí en versículo 2, por eso los fariseos y los líderes religiosos, los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con esa chusma, no dice chusma, dice ellos, entonces Jesús les contó la siguiente historia, recuerden estamos en Lucas 15, les contó esto en versículo 4 dice, si un hombre tenía 100 ovejas y una de ellas se pierde, que hará, no dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre y cuando la encuentra la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa, cuando llegue llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alegrense conmigo porque encontré mi oveja perdida, de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una, no encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre y cuando la encuentre llamará a sus amigos y sus vecinos y les dirá, alegrense conmigo porque encontré mi moneda perdida, de la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente, hasta el versículo 10, en versículo 11 empieza la historia del hijo pródigo, muy interesante, la pregunta que le hicieron a Cristo es, ¿por qué Cristo come y se sienta y se reúne con semejante chusma? con esos pecadores, ¿por qué? y la respuesta de Jesús es, ¿quieren saber por qué? ahí le van tres historias, tres parábolas, tres cuentos, cada una distinta pero todas con el mismo sabor de por qué Dios vino a este mundo y eso es lo que yo quiero platicar hoy, oren conmigo antes de entrar a la palabra hermanos, si podemos orar juntos, Padre Santo te damos gracias, en este momento te damos gracias por tu palabra y por lo que buscas hacer esta tarde, Padre háblanos a nuestros corazones, Padre renueva nuestro amor, Padre llénanos de tu gozo y de tu carga hacia este mundo, Padre Santo, te damos gracias y que como pueblo escuchemos bien tu voz esta tarde para alabarte y celebrarte porque tú eres digno de todo eso, Padre, te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén El poder radical del amor de Dios hermanos es lo que yo siento que Dios quiere darnos a entender esta tarde, la semana pasada hablé del hijo mayor y me conmoví mucho porque lo he sentido fuerte esas últimas semanas, específicamente, en general lo he sentido pero específicamente no sé por qué en este servicio, aquí en esta casa con esta congregación que está delante de mí, lo he sentido fuerte, el amor de Dios hacia el perdido, la intención que Dios tiene para alcanzarlos y buscarlos y el poder que él tiene en ese mismo amor para transformar esas vidas, cuántos quieren ver los perdidos alcanzados por el amor de Dios, cuántos quieren experimentar el amor de Dios en una vida transformada, amén eso es lo que él quiere y de tal manera que cuando le preguntaron a Cristo, oye Cristo por qué comes con ellos y te juntas con ellos y por qué haces eso, él le respondió con tres historias, las tres distintas les dije, oveja y pastor, moneda y señora y padre y hijo pródigo e hijo mayor, la historia de los dos hijos, tres historias, las tres dan a entender algo que Cristo quiere darnos a entender nosotros esta tarde, vayan conmigo a Juan 10, Juan capítulo 10, versículo 11, en otra sección de las escrituras, miren lo que dice Dios aquí, hablando del buen pastor, dice, si una oveja se aleja, no la buscarán, ¿qué harán? ¿verdad? dejarán nuevamente buscarla y todos escuchando eso en sí, yo creo que si la buscamos, Juan 10 dice esto, yo soy el buen pastor, dice Jesús, el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas, entonces dice, si una oveja se descarrila, necesitan un buen pastor, y yo soy el buen pastor, dice Jesús, yo mero, lo dice, hay una historia de una moneda que se pierde y la mujer la busca, vayan conmigo a Lucas 19, 10, miren lo que dice ahí, pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos, entonces dice, las ovejas necesitan un pastor, yo soy ese pastor, las monedas perdidas necesitan alguien que las busque, yo los voy a buscar, el narrador, el punto que quiero dar a entender hermanos, es que el narrador de la historia, que es Jesucristo mismo, está dando estos ejemplos hacia los líderes religiosos y hacia nosotros aquí en TFC Westlaco esta tarde, para darnos a entender algo muy importante, a él le interesan las vidas perdidas, él vino para salvar las almas, no solo vino para mejorar nuestros matrimonios, que eso es bueno, pero no vino para eso, eso es parte de lo que va a hacer, pero no es la razón primera por la cual él vino, no vino para que yo y usted tuvieramos más dinero, ¿cuántos quieren más dinero? bueno pues yo bien, pero para eso vino Cristo, para que yo no batallara con mis viles y mis facturas y que me funcionara el carro y que mis relaciones y mi matrimonio, todo corriera bien, para eso vino, no necesariamente, claro todo eso es parte de nuestra fe, pero la razón primordial por la cual él vino para empezar, él vino a encontrar los que estaban perdidos y la historia del hijo pródigo, él es el buen pastor, él es el que nos busca, la historia del hijo pródigo nos enseña que lo que necesitamos nosotros, más allá de que alguien que nos componga la vida, es que necesitamos a alguien que nos alcance y que nos busque en nuestra perdición, ¿cuántos pueden decir amén? la historia del hijo pródigo, el hermano mayor no, no era muy buen hermano mayor, si recuerdan la historia la semana pasada platicamos de que cuando el hijo menor se fue, dijo padre dame toda mi herencia, el padre se la entregó, el muchacho se fue a vivir en una vida desenfrenada y el padre se quedó en la casa con el otro hijo y lo que me suena interesante es que la primera historia en Lucas 15, la oveja se pierde, el pastor la busca, la moneda se pierde, la señora la busca, el hijo se pierde y nadie lo busca, no sé si dieron cuenta de eso, él regresó porque se cansó de esa vida, pero ¿quién lo buscó? la historia misma como que le falta un pedazo, como que nos hace entender a nosotros y a esos mismos líderes religiosos, ¿por qué nadie lo buscaba? el hijo mayor, si era un buen hermano mayor, yo creo que lo busca, ¿no? el padre está conmovido, mi hijo se me acaba de ir, se tomó el dinero, no sé qué va a pasar con él, no había face, no podía checarlo más al rato a ver las fotos, no sabía qué iba a pasar con él, entonces me imagino yo el padre quebrantado, ¿no? si es un hijo mayor, el único hijo que queda y ese hijo mayor es bueno, el hijo mayor va a ir a decirle al papá, yo lo busco, yo me encargo, no se preocupe papá, yo voy y lo busco, yo me encargo de él, yo voy y lo alcanzo y me lo regreso, ¿pero hizo eso el hijo? no, de hecho no lo quería, cuando regresó y le hicieron la fiesta, dijo no, no, este no, este no, como que se puso en contra de su propio hermano, de eso hablamos la semana pasada, entonces la misma historia como que nos da un deseo de ver un hermano mayor que si va a seguir de atrás de su hermano perdido, un ejemplo, a ver si les puede ayudar esto, la compartí todo el día y me gusta mucho la historia, una historia de un piloto estadounidense que estaba en el ejército de los Estados Unidos en el tiempo de la guerra con Vietnam, que era 1970 y tanto, 64 o algo así, este piloto era, déjenme darles un nombre para que no se me olvide, porque todos van a estar muy interesados con este nombre, Daniel George Dawson se llamaba el muchacho, era un piloto, él volaba sobre Vietnam, estaba en el ejército y tomó, no sé cómo se dice en español, le tiraron, lo fusilaron, le atacaron y cayó el avión, el muchacho se cayó, era él y otro piloto y cayó el avión y se perdió en la selva de Vietnam, nunca lo encontraron, y cayó detrás de la línea de los enemigos, entonces el ejército le mandó una carta a su hogar, a su mamá, su mamá era viuda y tenía otro hijo, su mamá y el papá ya no vivía, pero su mamá estaba ahí viuda y tenía su hijo, llegó la carta del ejército de los Estados Unidos, su hijo desafortunadamente George Dawson, ya perdí el nombre de nuevo, Daniel Dawson fue derribado, no lo encontramos y lo hemos declarado fallecido, porque no lo podemos encontrar, está missing, missing in exercise en inglés, no lo podemos encontrar y no lo vamos a encontrar, entonces el hijo que quedaba, no le gustó esa respuesta, el hijo que quedaba estaba casado, tenía su matrimonio, tenía su esposa y su otro hijo, pero él dijo yo me voy, tú te quedas aquí con mi mamá, ahí se encargan, cuídense como puedan, pero yo me voy a lanzar, él ni estaba en el ejército el muchacho, el hermano, el hermano que quedaba, ni era soldado, dijo no me gusta esto, yo tengo que encontrar mi hermano, el nombre del otro era Donald Dawson, entonces Donald dijo no, esto no se puede quedar así, no sé cómo le hizo, se encontró una manera de llegar, pero él voló hacia Vietnam, no soldado, no era el ejército, nomás una persona, llega ahí y imprime unos folletos que dicen, han visto a este hombre, si me lo regresan vivo, pues tanto y no le vamos a dar, si me dan la información de dónde está el cuerpo, también va a haber un dinero, pero era en vietnamís, no lo entendía nada, no sabía el lenguaje, entonces tenía su traducción y andaba caminando en las selvas de Vietnam buscando a su hermano, esta historia, enseña la foto hermanos, no sé se me olvidó dar la foto, este es Donald, entonces Donald dijo no, mi hermano se ha perdido y lo tengo que ir a buscar, y Donald fue a la selva de Vietnam por ocho meses buscando a su hermano, entre pueblito y pueblito y pueblito buscando de él, y muy apenas hablando el lenguaje, no sabía muy bien, pero en el mero medio del enemigo, buscando de él, la gente lo empezó a conocer, pues imagínese usted ese güerote que estaba ahí, altote, ese güero camina y camina por todas partes, la gente decía, oye, ¿quién es este? ¿quién es este güero? y la gente no lo conocía muy bien, le empezaron a nombrar el hermano del piloto, ¿quién es él? Ah, es el hermano del piloto, ¿cuál piloto? Un piloto que cayó por acá, ¿qué está haciendo acá? ¿lo está buscando? Ocho meses, la historia no termina muy bien, porque ya para terminar sus ocho meses, se lo llevaron como, lo arrestaron, lo esposaron, el gobierno se lo llevó y lo metió a una prisión, y después de un tiempo el encargado lo sacó de la prisión y le dijo, ¿sabes qué? No debes estar aquí tú, imagínese usted el enemigo sacando a un americano, ni soldado, tú no puedes estar aquí, es que estoy buscando a mi hermano, te puedo decir que lo enterramos, él murió, lo enterramos, pero queríamos que regrese a tu casa, lo regresaron, no lo encontró necesariamente, pero lo que quiero entender hermanos es que un hermano mayor, que ama a su hermano, lo busca, y la historia del hijo pródigo nos da a nosotros entender, nos da esa hambre, nos da esa sed de mirar a un hermano mayor digno, ¿quién va a buscar al perdido? ¿Quién es la persona que se va a interesar de que alguien está en la oscuridad, que están perdidos, que no encuentran la luz? ¿Quién es esa persona? Y la razón por la cual eso está aquí en esta historia es porque Jesús mismo, el narrador de la historia, nos está diciendo, yo soy el buen pastor, yo soy el que voy a buscar monedas, yo soy el hermano mayor que ustedes merecen, porque yo los voy a buscar. Hermanos, ¿cuántos han sido encontrados por el amor de Cristo esta tarde? Con un fuerte aplauso y un fuerte amén a lo que Dios está haciendo. ¿Qué hizo Dios? Lo buscó, ¿no? Vamos a regresar a la palabra una vez más y luego a ver para dónde vamos aquí. Filipenses 2, versículo 6, mira lo que dice ahí. Jesús, nuestro hermano mayor ideal, porque él sí buscó, mira lo que dice. Aunque era Dios, no se consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Jesús adoptó la humildad posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Qué quiere entender eso, hermanos? Cuando yo y ustedes estábamos perdidos, él no se quedó parado. Él fue y se humilló y murió para tomar nuestros pecados, para salvar a nuestras vidas y para recobrar nuestra vida. Él es nuestro hermano mayor. Eso es lo que nos está dando a entender la palabra. Él es el buen pastor, él es nuestro hermano mayor. Y hermanos, ¿cuántos recuerdan cuando Dios los encontró? ¿Hay alguien aquí esta tarde que se puede acordar de dónde Dios los sacó a usted? Amén. Este amor transformativo que usted experimentó en esos días, yo lo he experimentado, yo como les he platicado varias veces, yo también he sido hijo menor, he sido uno de esos hijos como en la historia que yo me aparté de las cosas de Dios. Yo como el hijo menor en la historia del hijo pródigo, quería la bendición del padre, pero no quería la relación con el padre. Alguien puede decir amén. Quiero que me bendiga, pero no quiero ser parte de su hogar, no lo quiero buscar a él, nomás quiero sus bendiciones. Yo viví esa vida y yo fui, busqué de mis bendiciones, yo busqué de hacer la vida a mi manera. Como decía mi papá, solo mis chicharrones tronaban. Yo me encargaba de mi vida, no me podía decir nada. Entonces yo quería hacer mi vida a mi manera y ¿qué pasó con mi vida? No sabía lo que estaba haciendo. ¿Cuántos años estaba ahí? Yo pensaba que sabía, yo pensaba que si yo hago mi dinero a mi manera, si hago mis relaciones a mi manera, si hago mi matrimonio a mi manera, todo va a salir bien. Mentiras. No sabemos lo que estamos haciendo, estamos perdidos. Entonces yo me aparté de las cosas de Dios, no merecía su misericordia, no merecía encontrarme, pero Jesús no se queda parado con nosotros. Él va y nos busca. Allá en el mundo, yo, porque sí, había días que yo vivía esa vida desenfrenada hermanos, a veces no se me escandalizan esta tarde con el pastor. ¿Usted pastor? Sí, yo. Una vida desenfrenada. Un desorden el hermano David. Imagínese usted. Entonces yo allá perdido, lejos de las cosas de Dios y Dios me arrimaba gente. Gente que nomás de repente, mi hijo, tú no eres. Y mi hijo, tú no debes estar. Y yo buscando alejarme y él buscándome a mí, buscando recobrarme como el hijo mayor, como el hijo en Vietnam. Él se bajó del cielo, él se bajó de su trono, él se bajó de sus privilegios divinos para venir a este mundo, para hacerse esclavo, para sufrir, para morir en una cruz, para que David Mendoza fuera encontrado. Y de igual manera, hermano, se lo ha hecho por usted. Entonces, ¿por qué comparto esa historia, hermanos? Porque siento de parte de Dios, y lo que quiero hacer para terminar nuestro tiempo junto en unos momentos, es que quiero pasar un tiempo en oración con ustedes. Porque hay algo clave que yo siento para este servicio específicamente, como les digo, no sé por qué, no sé si nomás me gusta moverle el bote a los español, no sé, pero para este servicio específicamente, lo que yo siento de parte de Dios compartir es que Dios quiere alcanzar las almas por medio de su amor, su amor, no sus regañadas, no su condenación, por medio de su amor. Ese mismo amor que yo experimenté cuando yo estaba perdido y no me merecía nada, y él me alcanzó, ese mismo amor que lo encontró usted en esa oscuridad, ese mismo amor, Dios quiere transformar las vidas con ese mismo amor. Pero escúcheme, aquí es donde llega, pero lo quiere hacer por medio de su amor, por medio de ustedes. No alguien más. Muchas veces decimos, la semana pasada, eso me conmovió mucho, la semana pasada oramos por las bancas, oramos por el pueblo que está perdido y durante la semana tuvimos el tiempo de alabanza, el miércoles, compartimos la santa cena, me puse acá a orar y empecé a, siente esa carga por la gente perdida, por las almas que no están alcanzadas, las siento fuerte. Y me pongo a pensar, pues ¿cómo les va a alcanzar las almas Dios? Y para esta tarde lo que sentí de parte de Dios es que lo va a hacer por medio de su amor en medio de ustedes y en medio de mí. Pero para hacer eso nosotros, escúcheme, ahí les va, necesitamos que recobrar nuestro primer amor para Dios. Ese amor que nos cambió a nosotros, necesitamos que acuerdarnos. Cuando buscamos juzgar a un hermano o a una hermana que está lejos de las cosas de Dios, acuérdese. Acuérdese de la vida desenfrenada que usted tenía. Acuérdese. Dice un tío mío, un dedo va para allá pero tres vienen para acá. Es que tú, y sas. Y lo que siento fuerte es que Dios quiere hacer algo hermano, celebre conmigo esta tarde. Dios quiere alcanzar esas almas hermano. Dios quiere cambiarlo. He visto todo el día. Todo el día hoy hemos tenido el altar abierto, el primer servicio a las 10, el segundo servicio a las 11.40, el altar abierto y la gente aquí orando, buscando de Dios, quebrantados. Salimos del servicio y me dicen hermano, está pesado el asunto de arriba en el altar. Salimos, está pesado porque la gente está quebrantada, está perdida. ¿Y para qué vino Cristo? Para encontrarlos, para recobrarlos, para hacer un rescate. Y es lo que Él quiere hacer por medio de nuestro servicio en español también hermanos. Entonces lo que voy a hacer en un momento es que vamos a tener un tiempo de oración, un versículo más. Voy a terminar un poco temprano porque quiero permitir un momento para orar juntos. Quiero compartir una un versículo más porque quiero dar énfasis y quiero que no saldremos con preguntas, que no haya un malentendido. Cristo vino para esto. Porque muchas veces nos perdemos en los detalles. Tanto tiempo tenemos en la fe o quizás son nuevos a la fe y dicen, estamos aquí para que Dios me bendiga. No. Sí, es parte de ello, pero no es la razón primera. Estamos aquí para que Dios me mejore mi matrimonio. Sí, pero no primero. Estamos aquí para, no me lo entiendan. Dios vino para salvar las almas perdidas, incluyéndose a usted. Para eso vino. Primero, si lo experimentamos como salvador primero, entonces podemos entrar y experimentarlo como consejero en nuestro matrimonio. Salvador primero y luego consejero. Si lo tenemos como salvador, lo podemos experimentar como ayuda en finanzas. Sí, pero primero salvador. Primero salvador que entendemos estamos perdidos, lo necesitamos a él porque nosotros no podemos por nosotros mismos. Si no tenemos esta parte, de nada nos sirve la que sigue. Yo quiero que me componga mis finanzas, hermano, pero ¿lo conoce como salvador? ¿Lo ha encontrado? ¿Ha rindido su vida delante de sus pies porque usted no puede por sí mismo? Yo sí. Y lo quiero recordar, lo quiero renovar, lo quiero avivar en el nombre de Cristo. Quiero que tome llama, que tome fuerza ese entendimiento. Yo estoy aquí porque Dios me trajo. Yo estoy aquí porque Él me alcanzó. Y cuando empezamos a ver eso y recobrar ese primer amor hacia Dios, va a ver que cambie la cosa hacia el mundo. ¿Por qué? Porque nos interesamos, lo sentimos, nos duele. Yo estoy aquí porque la pura misericordia de Dios. Y el hermano bien perdido y como que de repente los hispanos lo queremos juzgar. Es que ellos si no hacen caso son tercos. No, 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 no. Usted también fue terco. Dios lo encontró a usted. Usted no se lo merecía, pero Él lo buscó a mí. ¿Ven? De igual manera va a buscar a esa persona. Por medio de nuestra fe, por medio de nuestro amor. No, 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 no lo digo. Una escritura más y vamos a orar juntos. Lucas 4. Antes de ponerlo en la pantalla, déjenme darle el, no sé si la palabra es contexto. ¿Es eso una palabra? ¿Contexto? Gloria a Dios. Yo sé español, hermanos. Es el nopal, el nopal en la frente, lo vean. El contexto de la historia es esta. Jesús, más o menos como a la edad de 30. Muy interesante la Biblia. Muchas veces la palabra de Dios nos revela a Jesús más o menos como a 12 años y luego brinca hacia 30. No nos da mucho de la vida de Cristo en sus 20. No sé si se vea usted eso. Entonces Jesús ya está como a 30 años. Va a empezar su ministerio. Está por empezar. Todavía no resucita Lázaro. Todavía no hace nada. Apenas va a empezar su ministerio. No ha hecho todos los milagros que nosotros conocemos. Entonces Jesús en esta instancia va al templo porque Él va a la iglesia como ustedes. Gloria a Dios. Va al templo. Entonces llega al templo y en el templo lo conocen como el Hijo de María. Le dicen, Jesús, ¿compartes con nosotros algo? ¿Lees unas escrituras con nosotros? Y Jesús dijo, sí, está bien. En ese entonces si alguien le preguntaba que leyeran, había escrituras, había copias, había las escrituras que habían apuntado, las tenían ahí guardadas para que alguien las tomara y las leyera. No había Google. No había Internet. Tenían las Biblias. Tenían la palabra de Dios. Entonces le dicen a Jesús, Jesús, ¿compartes con nosotros algo? Dice Jesús, sí. Recuerde, empezando su ministerio. Todavía no hace nada. Todavía no hace la resurrección. Todavía no hace los milagros. Todavía no muere en la cruz. Está empezando su ministerio a la edad de 30 años. Jesús pasa adelante, en frente a todos. Busca en las escrituras. A ver cuál va a leer. Agarra una del profeta, la trae, la desenrolla, la abre y empieza a leer esto. Ese es el contexto. Empieza a leer esto. Miren lo que dice la palabra de Dios en Lucas 4. Jesús en frente a todo el mundo y todos mirándolo como ustedes me están mirando a mí. ¿Qué va a decir Jesús? A ver. Miren lo que dice. Miren lo que dice. Y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y luego la cierra. La pone hacia un lado. Se planta de frente de todos ahí y dice. Hoy día se ha cumplido esa palabra en mí. ¡Wow! ¿Para qué vino Jesús? ¿Para que tuviéramos más dinero? ¿Para que no nos peleáramos en nuestros matrimonios? ¿Para que seamos cristianitos? ¿Para qué vino? Para salvarnos. Para liberarnos. Para dar vista a los ciegos. Para proclamar el favor de Dios por medio de su vida. Siempre lo ha hecho. Pero muchas veces, hermano, se lo comparto. Lo quiero compartir. Lo quiero dar énfasis. Porque muchas veces se nos olvida. ¿Para qué vino? Se nos olvida por qué usted está aquí. ¿Por qué usted está aquí? Para que, los mismos ejemplos. ¿Para que tenga más dinero? ¿Para que tenga un cargo de año? ¿Para que tengamos influencia en nuestro trabajo? ¿Por qué está usted ok? Porque Dios lo encontró y ahora quiere que usted sea un vehículo para esa misma salvación, para el mundo perdido. Por eso está aquí usted esta tarde. Entonces, lo que voy a hacer, hermanos, es algo un poco diferente. Varios de ustedes ya se mal impusieron. Quizás a veces recuerdan cómo. Vamos a tener un tiempo en el altar. Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos para un tiempo en el altar? Voy a abrir el altar en un momento. Voy a dar la invitación a los que están presentes. Hay varios que quizás nunca han hecho eso. Quizás son nuevos a esa clase de movimiento. Aquí en TFC lo hacemos, pero más o menos en miércoles, la mayoría del tiempo, no los domingos. Pero lo que voy a hacer, voy a abrir el altar. Eso quiere decir que vamos a tener un tiempo de alabanza. Voy a pedir al equipo que pasen y que toquen algo por nosotros. Una alabanza más para terminar. Y voy a abrir el altar porque lo que yo quiero hacer, hermanos, es que quiero que captemos el corazón de lo que Dios quiere transmitir. Cuando el narrador de la historia, Jesucristo mismo, le preguntan de qué estás hablando, por qué te rodeas de la gente, por qué están tus pecadores ahí juntos contigo, por qué quieres alcanzar para eso, vine, dice Jesús. Yo quiero rodeados de gente aquí porque yo quiero los pecadores, hermanos. Déjame compartir una historia más y luego se lo entrego al equipo de alabanza. Yo quiero los pecadores aquí esta tarde. ¿Cuántos pecadores hay? ¿Varios? ¿No todos? Yo quiero que el mundo caído esté con nosotros en este templo. ¿Por qué los quiero allá afuera? Los quiero aquí. Les compartí la historia al servicio de inglés que una vez un hermano tenía esos anteojos o esos lentes de sol, los Oakleys. ¿Esos están caros? Es como unos 100 dólares o algo. Tenían unos Oakleys y estaban aquí en el templo y no me se puso bueno la predica, estaba muy enfocado en la predica. Pusieron los lentes así en el asiento y se fueron. Un amigo mío, de hecho, yo estaba allá enfrente cuando salió el servicio y yo estaba parado ahí y venía el hermano caminando y, ¡Ah! Los lentes, los dejé en el asiento y pues regresa, ahí están los lentes. Regresó corriendo para adentro, para acá, para el auditorio. Volaron los lentes. Él dijo, ¡Mis lentes! Y alguien pasó por el asiento, ¡Uh! ¡Lentes! Y se los llevaron y se los comparto porque muchas veces cuando comparto esa historia la gente se escandaliza. ¿Y pero estamos en la iglesia, pastor? ¿Cómo es posible que estén robando lentes en la iglesia? ¿Se escandalizan? ¿Poco? ¿Poco? Pórtense bien, chusma. ¿Estamos en la iglesia? Es lo que piensan muchos. Pero escuchen, déjenme dar a entender lo que quiero decir. Yo quiero los pecadores aquí en este auditorio. Yo quiero que no se sienta completamente seguro de usted dejar su bolsa ahí sentada en la banca. ¿Por qué? Porque yo he sido un pecador y porque usted ha sido un pecador y porque servimos a un Dios que vino a encontrar y a salvar los pecadores. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Dios esta tarde por su misericordia y su amor? Amén. Ese es el Dios que servimos. Entonces yo lo quiero. Para terminar nuestro tiempo juntos el equipo va a cantar con nosotros. Le pido que se pongan de pie conmigo esta tarde. Y quiero tomar este tiempo como... Estaba pensando de cuando yo era joven y como el pastor lo hacía. El pastor no explicaba por qué. Nomás el pastor cuando yo crecí nomás abría el altar. Y dijeron, supáñense el altar. Y en ese tiempo la iglesia que yo atendía tenía una carpeta color naranja. Imagínese usted. Pero empapada de lágrimas esa carpeta. Entonces lo que yo quiero hacer, hermanos, es que quiero abrir el altar. Porque esta palabra la doy para que entendamos el corazón de Dios. Pero más que todo, también quiero que no nomás lo entendamos acá, pero que nuestro corazón se conmueva por lo que Dios quiere hacer por medio de su vida. Y lo que Dios quiere renovar dentro de usted. Si se ha enfocado más en las bendiciones. Si se ha enfocado más en el dinero. O perdónanos, Padre Santo, si se nos ha olvidado de donde Dios nos sacó. Hermanos, hay que tomar un tiempo de enfoque y oración buscando de parte de Dios lo que Él quiere para nosotros. Amén. Entonces voy a orar con ustedes y cuando yo termine la oración el equipo va a cantar. Le voy a pedir a... Vamos a tener una gente acá arriba, mi esposa, varios para orar por ustedes. Si quieren oración, pueden pasar y oramos por ustedes. Pero si no más quieren estar un tiempo en el altar, se pueden posicionar en este lado un poco más para no más orar por sí mismo, buscar de Dios y hacer negocios con Dios. Amén. Inclinando su rostro. Padre Santo, te damos gracias una vez más, Padre, por lo que estás haciendo en nuestro hogar, en nuestra casa. Te damos gracias por lo que estás haciendo con nuestra congregación aquí en TFC Hueslaco. Padre, que sea tu voluntad, Padre Santo. Danos esa gracia y ese amor, Padre Santo, quebranta nuestro corazón por lo que tú quieres, Padre, para nosotros, Padre. Tu gracia, tu misericordia nos encontró a nosotros, así que tú quieres hacer que nosotros nos hagamos ese mismo vehículo, que no se nos olvide que tu amor todavía tiene esa potencia para transformar, tu amor todavía tiene esa capacidad para transformar y alcanzar las almas perdidas. damos gracias esta tarde por lo que has hecho y por lo que continúas haciendo. Habla a tu pueblo, toca a tu pueblo, revelanos a tu pueblo lo que tú quieres para cada vida presente esta tarde. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Amén.